Consejo de Gestión de la Gerencia Municipal de Urbanismo ha celebrado a primera hora de la mañana de hoy su primera sesión del nuevo año 2016. Una cita en la que, entre otros asuntos de trámites, han abordado en el apartado de disciplina urbanística la solicitud de licencia por parte de la empresa Algeniger SL para la instalación y obras para adaptación de una nave en Los Guijos dedicada al tratamiento de vehículos fuera de uso. Otra solicitud presentada ha sido la de Jovial SL para la adaptación de una clínica dental y estética en la avenida Virgen del Carmen y una solicitud de licencia para un proyecto básico de ejecución para el derribo parcial y remodelación de una nave en el Cortijo Real. Una solicitud presentada, en este caso, por la empresa Fernando Cosano Correro SL.